¡Suscríbete! ¿Sofía? 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 Mi amor, ¿Sofía? ¿Qué pasa? Fue terrible. ¿Qué? Esa mujer. ¿Qué mujer? Había una mujer ahí que se me apareció y me miró fijamente. ¿Qué está llamando? Y me dijo que le ayudara y me miró fijamente y se fue. ¿Pillamos a ver qué? ¿Rubia? Sí. ¿La conoces? El insólito desmayo de Sofía y el increíble relato de lo acontecido fueron absolutamente coherentes con la serie de sucesos inexplicables que a esa altura había vivido Rubén en esta casa. Cobijó con afecto a su amada y veló sus sueños durante la noche. Pero él no durmió bien. Sentía que la situación estaba llegando a límites extremos y que por ende debía hacer algo, aunque claramente no sabía ni siquiera cómo empezar. No, 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 no. No, 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 no. Para Rubén el segundo piso significaba su mayor curiosidad. Pero luego de hulgar, se dio cuenta que bultos y malos olores hacían de esa una tarea titánica que no podía llevar a cabo mientras tuviera de compañera a Sofía. ¿Sí? Hola, buenos días. Buenas. Vengo por el aviso de la venta. ¿Cuál venta? Venta de la casa. Ah, sí. ¿A la venta, no? Sí, te enviando hace un tiempo. ¿Podría pasar? Sí, obvio. Pase, adelante. Gracias. ¿Cómo pasas el tiempo? ¿La conocía? Claro. Este lugar tiene mucho significado para mí. ¿Y la quiere comprar? Sí, me gustaría comprarla. Hay que ver el precio. Yo creo que le hacen falta hartos arreglos. ¿Se podrá subir al segundo piso? No, caballero, está cerrado. ¿Cómo? No sé, mi tío la compró en un remate así. Y el segundo piso no estaba habitable, así que decidió tapearla. Qué pena, porque... Pero, o sea, yo puedo hablar con él y le digo que usted quería conocerla para que le saquemos las maderas. ¿Tantos recuerdos le trae? Acá yo... Acá yo conocí a la mujer de mi vida. ¿Te imaginas tú? Pero bueno, quizás no lo pueda entender, era un poco joven. ¿Lo ves, mi amor? ¿Qué pasa? Ya voy. Quizás lo pueda entender. Rubén tenía en sus planes contarle a su tío lo que estaba sucediendo en la casa. Y por supuesto, luego cambiarse de allí. Pero como esta fue vendida, prefirió callar. Toma. ¿Y esto por qué? ¿Cómo que por qué? Si gracias a ti se vendió la casa. Además, el dueño me dijo que fuiste muy gentil con él. Sí, tío, pero no corresponde. Mira, esto es tuyo. Si no, sería de cualquier corredora que hubiese hecho el negocio. Bueno, si usted lo dice, muchas gracias. Supe que te vas de vacaciones. Bueno, si cuando vuelvas no tienes un lugar, te puedes quedar en la casa. Gracias de nuevo, pero yo creo que usted ya me ha ayudado lo suficiente, tío.